que se extienden las infecciones con la variante delta del coronavirus parece disminuir la confianza del consumidor creando un retroceso en el crecimiento de la economía estadounidense Dayani López ha estado investigando y nos tiene el siguiente reportaje. Dayani, muy buenas noches. Muy buenas noches, José. El tan anhelado regreso a la normalidad podría sufrir un revés ya que la pandemia continúa poniendo en jaque a la economía. De acuerdo al Departamento de Comercio, en comparación con los meses anteriores, el crecimiento en el gasto del consumidor cayó, creando únicamente un aumento de un punto 3 por ciento a causa de la incertidumbre que se vive por la variante delta. A pesar de la reapertura y del alto aumento en productos básicos y de primera necesidad, millones tenían la esperanza de la pronta recuperación económica, pero ante una pandemia que no se detiene, muchos prefieren dejar de gastar. Ese pronóstico definitivamente da una señal a los consumidores que hay que tener un poco de precaución con el dinero. Precaución que ha creado que el consumo de productos del mes pasado no fuera ni siquiera un tercio del aumento del mes de junio. De acuerdo con datos de la Reserva Federal, en los últimos 12 meses los precios al consumidor aumentaron 4.2 por ciento. En este retroceso nos da una idea de cómo se siente el consumidor al gastar aquellos dólares que está recibiendo como parte de los paquetes de rescate, incluyendo lo que es el crédito fiscal por los niños. Es decir, tienden a ahorrar cuando hay una incertidumbre de una variante del COVID. A pesar de que la economía crece poco a poco a causa de que se mantienen las reaperturas y la gente está nuevamente trabajando, muchos tratan de gastar en lo más necesario. He tratado de ahorrar un poco porque pues de igual el trabajo está más bajo. Debido a que la gente está gastando menos, cientos de diferentes sectores de consumo que estaban viendo una recuperación y repunte a sus servicios, hoy vuelven a verse afectados. Las líneas aéreas son algunos de los sectores que más se afectan porque las personas, al saber que existe esa variante, pues tienden a no viajar internamente o a nivel internacional. El sector del turismo, la hostelería, son sectores que son dañados a través de esta bioseguridad. A pesar que los economistas son optimistas a la recuperación económica, todavía falta experimentar qué efecto tendrá que la próxima semana millones pierdan los beneficios federales por desempleo, lo cual ha ayudado a que la gente inyecte dinero a la economía. El consumidor, yo pienso que ahorita está tomando las decisiones correctas en ser un poco precavidos con su dinero porque realmente no sabemos, Dayanis, qué es lo que va a suceder en las próximas semanas. José, los expertos proyectan que para la primavera del próximo año, cuando la inflación haya bajado y más gente esté vacunada, quizás la economía y el bolsillo de los consumidores tendrá una mejor recuperación. Regreso contigo.